Liturgia del Sexto Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo B Si tú quieres, puedes curarme. Monición de Entrada Buenas tardes. Hoy celebramos en la Iglesia la Jornada Mundial del Enfermo. Pidamos a Jesús que nos sana, que limpie nuestro corazón, purifique nuestros cuerpos y santifique nuestras almas. Con gozo nos disponemos a participar en esta Santa Misa. Todos de pie. Liturgia de la Palabra Monición a las Lecturas Las lecturas nos invitan a imitar a Cristo, haciendo el bien a nuestro paso, ser misericordiosos con el necesitado y acercarnos a nuestro Padre Celestial con fe y humildad. Escuchemos. Del Levítico El Señor dijo a Moisés y a Aarón, Cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra, traerá la ropa descocida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando, Estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dura la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y Tú me has perdonado. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero, canten de gozo. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo, ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas. Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, Si quiero, sana. Inmediatamente, se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad. No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra de Dios Oración de los fieles La acogida de Jesús frente al leproso, nos llena de confianza y manifiesta la paternidad de Dios. Él acoge también nuestras invocaciones. Digámosle todos, Escúchanos Padre. Por la Iglesia, abierta y sensible con los que sufren, sepa manifestar la misericordia y la acogida de Jesús. Roguemos al Señor. Para que nuestra sociedad sea más atenta a toda forma de sufrimiento y marginación. Para que los creyentes en Cristo, colaboremos con todos para sacar del aislamiento y de la falta de sentido a todos los hermanos, para que hagamos más digna la vida de los hermanos. Roguemos al Señor. Por los trabajadores del mundo de la salud y los familiares que cuidan de sus seres queridos enfermos, para que desarrollen su actividad profesional o voluntaria con capacidad entrega y amor. Por las familias, nos ayudemos en los momentos del sufrimiento, para que cuidemos de los miembros más débiles, para que eduquemos a los niños y jóvenes en la solidaridad. Roguemos al Señor. Por los que se sienten marginados por la edad, la enfermedad, la condición social, los fracasos. Encuentren en la palabra del Señor y en nuestros gestos de ayuda y servicio, el valor para sobrellevar con serenidad su situación. Roguemos al Señor. Con tu Hijo Jesús, consolaste a los tristes y angustiados. Consuela a los enfermos y deprimidos. Tú que eres Padre bueno y misericordioso, da paz a los agonizantes. Roguemos al Señor. Por los grupos apostólicos que se dedican al servicio de los que sufren, los ministros de la comunión, los integrantes de la pastoral de la salud, manifiesten el rostro misericordioso de nuestras comunidades, saliendo a visitar al pueblo de Dios que sufre. Roguemos al Señor. Te hemos presentado, Padre, nuestras necesidades y anhelos. Sabemos que tú nos das luz y valor para cumplir con nuestros deberes y que nos reemplazas en nuestra tarea. Haz que imitemos con generosidad a tu Hijo Jesucristo, Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia Eucarística Monición al Ofertorio Con el pan y el vino, ofrezcamos al Señor nuestra vida, nuestra salud, enfermedad o sufrimientos, para que sean alcanzados por su infinita misericordia y nos sane. Monición a la comunión Nos acercamos a recibir a Cristo en la comunión. Él nos fortalece y nos aleja del pecado. Pidámosle que purifique nuestras almas para poder recibirlo. Monición de despedida Hemos sentido la generosidad de Jesús al sanarnos. Es nuestro deber imitarle y ayudar lo más posible a todo aquel que lo necesite. Vayamos a nuestros hogares felices por este encuentro con Cristo. Que tengan todos un feliz domingo. Liturgia del Sexto Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo B ¡Gracias! 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 ¡Gracias!